Total, hoy que fui a mi oficina a recoger pues lo último que me quedaba, mi maquillaje, cositas que había que dejar para último momento, me pegué mi llorada despidiéndome de todas mis compañeras, de todos mis compañeros en el piso 16, donde compartimos cuatro años de alegrías, pero también de tristezas, de muchas situaciones, como lo decía ahora el alcalde, fueron los cuatro años más difíciles de la historia para los gobernantes, o sea una pandemia se da cada 100 años y nos tocó a nosotros, un estallido social como el que vivimos en el Valle del Cauca no se vivió en ningún lugar de Colombia y la ola invernal que lo dice el IDEAM, no lo decimos nosotros, no hay precedente de una ola invernal como la que vivimos en este departamento, tanto que yo les decía a los alcaldes, no a mí ya me da miedo abrir el chat de ustedes, al que no se le salió el río, se le cayó el puente, al que no se le vino la montaña abajo, pero bueno, pudimos sortear todas las vicisitudes, pudimos salir adelante y hoy somos lo que yo proyecté en ese plan de desarrollo, un valle invencible que cumplimos un plan de desarrollo en el 95% a pesar de todas esas situaciones que vivimos, así que me voy muy satisfecha con la felicidad del deber cumplido, pero con mucha nostalgia de apartarme de mis compañeros.